Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirel Arely Ramírez Sosa y me complace presentarles en esta ocasión esta actividad para la asignatura de escritura de textos científicos, en la cual me daré a la tarea de analizar las reglas de escritura científica con apego a las normas éticas y académicas en el campo de la investigación educativa, considerando para esto el manual APA, séptima edición. Bien, comenzaremos por explicar que las normas APA, por sus siglas en inglés, American Psychological Association, son reglas que nos serán de utilidad para la redacción de textos científicos. La finalidad de estas normas APA, bien pues, es ayudar a los autores a plasmar sus ideas de una forma mucho más organizada, ordenada, clara y concisa. El formato APA perfecciona los documentos, facilita a los lectores enfocarse en los aspectos realmente importantes, considerando que siempre encontrarán una estructura ya definida. Y lo más importante, bueno, pues sirve para citar referencias y hallazgos de manera ética, dando siempre el crédito al autor por sus palabras y, bueno, pues, de esta forma respetar sus ideas. Entre las características que se delimitan en estas normas encontramos tres grandes grupos principales o, bueno, de esta forma he organizado mi presentación. Tenemos la estructura del documento, el formato y, finalmente, lo referente a citas y referencias. Bien, entre la parte de la estructura vamos a poder ver que las normas APA, bueno, pues, nos van a emitir algunos lineamientos para definir la portada, el resumen, el texto principal, las referencias, las notas, tablas, figuras y apéndices. En primer lugar, vamos a poder notar que con respecto a la portada, bueno, pues, tienen ciertos lineamientos cuando se trata de un documento o una portada que va enfocada totalmente para un trabajo académico, es decir, realizada por estudiantes y también tenemos una portada, pues, realmente diferente cuando se tratan de trabajos de tipo profesional. Cuando se tratan de actividades de estudiantes, bueno, pues, vemos que tenemos que tener un número de página, que esto es similar en ambos elementos, en ambas portadas, este, tenemos también un título del artículo, tenemos que considerar el nombre del estudiante, el nombre de la universidad, el curso que están acreditando, además de los nombres de los profesores o tutores, sin olvidar la fecha. Por otro lado, para los trabajos ya de profesionales que deben de tener ya una estructura un poquito más estricta, bueno, pues, vamos a ver que al inicio de la portada vamos a tener un título corto. Por supuesto, tenemos el título normal del texto, los autores con su afiliación, es decir, a dónde pertenecen, si pertenecen a alguna institución determinada, este, incluso, bueno, podemos mencionar, si estos autores, bueno, pertenecen a algún estado en particular. Finalmente, bueno, pues, también tenemos las notas de los autores, ¿sale? Esos son algunos de los elementos más representativos. Dentro de las notas de los autores, bueno, pues, vamos a encontrar que tal vez nos puedan proporcionar algunos reconocimientos que han tenido, este, alguna responsabilidad, etcétera. Es muy importante, bueno, tener en cuenta estas notas del autor porque nos ayudan a aclarar cualquier exención de conflicto o de interés que pudieran haber y proporcionan un medio de contacto para el lector interesado. Es decir, si yo encuentro un artículo súper bueno que me gustaría, este, profundizar en él e incluso contactar al autor, bueno, pues, ahí voy a tener algunos elementos como su correo electrónico para poderlos encontrar. Dentro de los elementos de la portada, como les mencioné al principio, bueno, pues, tenemos el título. El título debe, es un factor indispensable porque debe de resumir el tema principal, las variables y cuestiones teóricas. Dentro del nombre del autor, bueno, pues, vamos a tener que siempre debemos de contar con un primer autor, este, el primer nombre inicial es del nombre intermedio, el apellido. Siempre se sugiere omitir títulos o grados que pueda tener el autor. Con respecto a la afiliación institucional, bueno, pues, aquí se refiere al lugar donde se encontraba el autor o los autores cuando se realiza esta investigación. Es decir, de qué ciudad, de qué estado, incluso, si pertenece en alguna institución, que tenemos que mencionar o que conocer. Con respecto a las notas del autor, bueno, pues, como les comenté, inicialmente, nos ayuda a identificar la afiliación departamental de cada autor, proporcionar reconocimientos o aclara cualquier tema de conflictos de interés que pudiéramos encontrar. Aquí en la nota del autor es muy importante señalar que se tienen que considerar cuatro párrafos para poder mencionar todos estos temas. En el primer párrafo usualmente se mencionan las afiliaciones del autor. En el segundo párrafo, bueno, pues, algún cambio de afiliación posterior al estudio. En el tercer párrafo, alguna expresión de gratitud, es decir, agradecer algunos apoyos que se hayan recibido para la elaboración del trabajo, algún apoyo financiero, etcétera. ¿Sale? Y finalmente, en el cuarto párrafo, bueno, pues, se proporciona alguna dirección de correo electrónico para los que quieran enviar un mensaje, algún mensaje y contactar a estos autores. El siguiente elemento que tenemos que considerar dentro del manual de normas APA en cuanto a la estructura, bueno, pues, es el resumen. El resumen es un texto que debe de ser breve, que debe de ser claro y, sobre todo, debe de referenciar de forma clara y concisa cuál es el contenido del artículo. El resumen, bueno, pues, de alguna forma es el primer contacto que tienen los lectores con el texto y, por lo tanto, me debe de permitir entender qué es lo que voy a encontrar en este artículo, en este escrito, de forma rápida, ¿no? Con tan solo leer el título, digo, ya debo de darme una idea completa de qué puedo encontrarme al continuar con la lectura. Con respecto también al resumen, bueno, pues, tenemos que existe una versión en inglés del resumen que se denomina abstract. El resumen, bueno, pues, debe de ser preciso, no evaluativo, debe de ser conciso, coherente y legible. Y es importante, bueno, que no debe de exceder de 150, 250 palabras. Recordemos que, bueno, es un resumen, entonces solamente tenemos que poner estrictamente lo más importante del mismo. Además de que, bueno, es importante también considerar las características o especificaciones que cada revista emite para la consideración de extensiones, como es en este caso del resumen. Continuamos con las palabras clave o keywords. Las keywords también, bueno, pues, son algún tipo de palabras más representativas que posiblemente, bueno, se pueden enumerar y pueden ser, bueno, pues, palabras clave, este, que nos ayuden también a identificar lo que vamos a encontrar en este texto o en este escrito. Usualmente, las palabras, palabras clave, que aquí estoy poniendo entre, entre este, entre comillas, bueno, pues, usualmente se pueden escribir de forma cursiva, ¿sale? Y después se comienza con la lista de palabras separadas por la coma. Estas palabras clave, bueno, pues, son de utilidad porque ayudan a los investigadores a encontrar diferentes investigaciones. Se sugiere también acercarnos a los tesauros, bueno, para que podamos tener una mayor referencia de las palabras que podemos utilizar para que sea mucho más sencilla la búsqueda de nuestro texto, este, y de la información. Ahora bien, con respecto al apartado del texto, que también de alguna forma es la parte medular de nuestro artículo, bueno, pues, encontramos que este texto o cuerpo del documento en formato APA debe de estar compuesto usualmente por estas cuatro secciones, que son la introducción, el método, el resultado y la discusión. Son cuatro apartados del texto, cuatro apartados del cuerpo del documento que usualmente, bueno, sí o sí tenemos que considerar. Dentro de la introducción debemos de mencionar de manera clara las preguntas de la investigación, objetivos, hipótesis y estos elementos, bueno, de importancia que forman parte de esta investigación. Con respecto al método, bueno, pues, se debe de explicar de forma clara, se debe de proporcionar información suficiente que permita al lector conocer cómo es que se recopilaron, este, los datos, la información, las ideas, cómo se evaluaron estos datos de la investigación, es decir, proporcionar de forma detallada cada uno de los pasos que seguimos para la elaboración y realización de nuestro método de investigación. Con respecto a los resultados, bueno, pues, como su nombre lo dice, aquí en este apartado se mencionan los datos más importantes y es importante también responder a las preguntas o hipótesis de investigación originales. Finalmente, con respecto al apartado de la discusión, bueno, pues, se debe de señalar el área de consenso y divergencia del trabajo previo, teniendo en cuenta la muestra, el efecto, las limitaciones de medición y, bueno, pues, otras consideraciones con las que nos hayamos encontrado a lo largo de este trabajo de investigación. Bien, otro elemento de la estructura de los textos científicos que también nos refieren las normas o el manual de normas APA, séptima edición, bueno, pues, son las referencias. Esto quiere decir que todos los documentos citados deben de encontrarse en las listas de referencia. Cualquier documento que yo cite durante todo mi trabajo de investigación, durante todo mi artículo científico, a fuerza lo tengo que encontrar siempre dentro del apartado de referencias bibliográficas. Con respecto a las notas, que es el siguiente elemento de la estructura, bueno, pues, vamos a encontrar que tenemos notas al pie o notas al final. Esas notas al pie, bueno, pues, nos ayudan a complementar el contenido como para hacer atribuciones de derechos de autor, ¿sale? Estas notas al pie, bueno, pues, son también indispensables y podemos, para realizar estas notas al pie o notas al final, bueno, pues, podemos encontrar en Word la aplicación, bueno, el botón, la indicación para que, pues, el mismo documento, nos ayude a agregar estas notas al final, sin no olvidar que, bueno, pues, también debemos de agregar estas notas en las listas de referencias bibliográficas. Tenemos también notas de pie de página de contenido. Estas notas de pie de contenido, de pie de página de contenido, bueno, pues, debe de ser utilizada para complementar o ampliar algún tipo de información de manera sustancial en el texto, ¿no? Es decir, a lo mejor en mi texto ya podría extenderse mucho. Recordamos que también las revistas en ocasiones nos indican cierta extensión que tenemos que respetar y, bueno, pues, para incluir algunos elementos que nos gustaría añadir para poder ampliar la información, bueno, pues, las podemos agregar como notas de pie de página de contenido. También tenemos notas al pie de copyright que son de utilidad para acreditar permisos referentes a los derechos de autor. Con respecto a las notas de pie de página, bueno, pues, se agrega en la parte inferior de las páginas del texto en las que aparece la nota y aquí tenemos una imagen que ejemplifica, bueno, pues, cuáles son las notas al pie, ¿sale? Como podremos ver, bueno, pues, las notas al pie se consideran obviamente dentro del texto con su superíndice y al final esta referencia, bueno, también la tenemos que encontrar aquí en las notas al pie, por supuesto, en mis listas de referencias. Por otro lado, tenemos las notas al final y esta, bueno, pues, es otra opción en las que podemos enumerar las notas al pie en una página separada. Esta página se debe de ubicar por lo regular después de las listas de referencia. Otro elemento indispensable, bueno, pues, son las tablas. Las tablas usualmente se van a componer por número de tabla, título, encabezado, cuerpo y nota. Las tablas, bueno, pues, también es un elemento que las normas APA no dejan afuera porque, bueno, pues, nos indica o limita el uso de bordes y líneas. También indica que se deben de usar el mismo tipo y tamaño de fuente en la tabla que en el resto del texto. Debe de tener un interlineado de 1.5 o un interlineado doble. Se puede ubicar la tabla en el texto o en una página por separado después de las listas de referencia. También es importante mencionar que si la tabla es larga, bueno, pues, el encabezado lo tengo que repetir en todas las hojas. ¿Por qué? Bueno, pues, porque es importante que si el autor se remite a las siguientes páginas, tal vez no va a recordar por completo cuáles eran los encabezados, ¿no? Entonces, sí es importante, bueno, apoyarlo poniendo el encabezado en cada una de las hojas en las que se pueda repetir esta tabla. Y también, si una tabla es muy ancha, bueno, pues, es posible utilizar una orientación horizontal de la página. Aquí en esta imagen podemos ver, pues, los elementos que tenemos en las tablas, ¿no? En primer lugar, el número de la tabla, el título de la tabla, los encabezados. Como podrán ver, no tenemos, pues, bordes aquí del lado laterales. En el cuerpo, pues, de la tabla tenemos también los encabezados, tenemos los datos totales, etcétera. Y también es importante, bueno, pues, añadir las notas en la tabla, ¿no? Que aquí vamos a mencionar de qué se trata la tabla, ¿no? Qué es lo que podemos encontrar en esta tabla. También, bueno, pues, es importante mencionar, no olvidar, que cada tabla debe de tener un título breve, claro y explicativo. Y al citar tablas o figuras, bueno, pues, se hace considerando su nombre como tabla 2 o tabla 1, tabla 3, o lo mismo si fueran figuras, como figura 1, figura 2, figura 3. E incluso, bueno, pues, es importante también referenciar estas tablas y figuras en el índice que lleva el mismo nombre, ¿no? Con respecto a las figuras, bueno, pues, tenemos que las figuras para el estilo APA, bueno, pues, deben de tener el número de figura, el título, la imagen, la leyenda y la nota. Las figuras, bueno, pues, las figuras se pueden ubicar en el texto también, o en una página por separado después de las listas de referencia. Es importante, antes de concluir la figura, bueno, pues, se debe de hacer el comentario y referir a su imagen por el número, ¿sale? Y si se utiliza la figura de otra persona, bueno, también es importante proporcionar una declaración de los derechos de autor. Recuerden que esa es una de las finalidades de las notas APA, ¿no? Dar a los autores el crédito por el trabajo realizado, ya sea imágenes, ya sea tablas o ya sea figuras. Y, bueno, pues, también si esta tabla o esta figura la retomamos de alguna página web, bueno, pues, es importante también añadir el link o URL de la página web en donde la podrán encontrar. Y aquí también, en esta imagen, les muestro, bueno, pues, los elementos que vamos a encontrar en las figuras, ¿sí? Tenemos, como pueden ver, el número de la figura, el título de la figura, también debe de ser claro, recuerden, claro, conciso, la imagen, ¿sí? Y la nota, ¿no? Es decir, qué es lo que está representando esta figura y en caso de que la haya retomado de algún autor, de algún documento, bueno, también referenciarlo o incluso, si es elaboración propia, bueno, pues, también vale la pena especificarlo. Finalmente, bueno, con respecto al apéndice, en el apéndice, bueno, pues, vamos a encontrar que es material extra que complementa la investigación, pero que, pues, por la cantidad del documento, tal vez podría ser un poco inadecuado incluirlo como tal dentro del cuerpo del documento. Este material, bueno, también debe de ser breve y se debe o se puede presentar en formato impreso. El apéndice se ubica después de las referencias, notas al final, tablas y figuras. Este apéndice, bueno, pues, puede ser en forma de texto, tablas, figuras o incluso podemos elaborar una combinación de texto, tablas y figuras. El siguiente elemento que vamos a revisar es lo referente al formato. Bien, en cuanto al formato, las normas APA nos indican que el tamaño del papel que tenemos que utilizar es tamaño carta con medidas de 21.59 por 27.94. Los márgenes también son importantes. Tenemos que considerar márgenes de 2.54 centímetros a el margen superior, inferior, derecha e izquierda. Con respecto al tipo y tamaño de fuente, sin serifas, es de Calibri de 11 puntos, Arial 11 puntos y Lucida Sands de 10 puntos. El tipo y tamaño de fuente con serifas son de Times New Roman, 12 puntos, Georgia 11 puntos y Computer Modern Normal de 10 puntos. Con respecto al encabezado, bueno, pues, para los trabajos de estudiantes, el encabezado de la página consiste únicamente en el número de la página. Sin embargo, para aquellos trabajos profesionales, bueno, pues, sí es necesario agregar, además del número, un título corto, como lo vimos al inicio de la exposición. Aquí tenemos otra vez el ejemplo de esto que les comento, la portada para estudiantes, que es el número de páginas solamente y, bueno, pues, después el título de trabajo. A diferencia de un trabajo profesional, en donde sí nos indica que debemos de considerar el número de página, pero además el título corto, que es un breve, digamos, que resumen del encabezado, del título general del texto, que nos da también una pequeña idea de lo que vamos a tratar, ¿sale? Y, bueno, pues, el título largo, el título completito del texto que estamos elaborando. Con respecto al número de página, bueno, pues, también la numeración de páginas es importante y se debe de ubicar en la esquina superior derecha. Debe de aparecer en todas las páginas y la portada va a llevar el número de página 1. Con respecto al título corto, bueno, el título corto o titulillo aparece en el encabezado de cada página. La página del trabajo profesional en formato APA. Es un título breve, como les comentaba, y, bueno, pues, nos sirve para identificar el tema de una manera más rápida. También es importante, bueno, en este punto de los títulos, considerar que hay diferentes jerarquías que tenemos que utilizar para cada título. Es decir, si tengo un título en nivel 1, bueno, pues, tiene que ir centrado en negritas y cada palabra inicia con letra mayúscula, ¿sale? Obviamente, cada palabra compuesta, no artículos. En el nivel 2, bueno, pues, lo vamos a considerar alineado a la izquierda, también con negrita, y cada palabra, bueno, inicia con letra mayúscula. Para el nivel 3, tenemos que alinear a la izquierda, negrita, ojo. Aquí la diferencia es que ahora tiene que ser cursiva. Y se inicia cada palabra con letra mayúscula. Ojo, cada título debe de iniciar en un nuevo párrafo. No podemos poner un título que inicie a la mitad de algún enunciado. En el nivel 4, bueno, pues, tenemos que debe de ser alineado a la izquierda, negrita. Cada palabra inicia con letra mayúscula, pero aquí la diferencia también para el nivel 4 es una sangría de media pulgada o de 1.27 centímetros, con punto al final. Y ya finalmente, el nivel 5, bueno, pues, ya va alineado a la izquierda, con negrita, con letra en cursiva. También cada palabra nuevamente la iniciamos con letra mayúscula. La sangría es de media pulgada o lo que equivale a 1.27 centímetros. Y también con un punto final. Aquí la diferencia entre una y otra, pues, prácticamente sería la cursiva, ¿no? En qué nivel tenemos que ocupar la cursiva para que se cumplamos con las reglas que aquí nos indican este manual de normas APA, edición 7. Bien, continuando con el siguiente tema de esta presentación, tenemos uno de los apartados, pues, más relevantes también, que son las citas. Las citas, bueno, ¿cuál es la importancia de las citas? Bueno, las citas nos ayudan a evitar el plagio, es decir, las citas nos van a ayudar a dar a los investigadores el crédito por las palabras e ideas, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que dar el crédito a las palabras e ideas de otros autores, de otros investigadores, de otros escritores. Cuando se necesita utilizar tablas, figuras, imágenes o cualquier material que tenga derechos de autor comerciales, también estamos obligados a dar el crédito completo para atribuir los derechos de autor. Eso incluso lo vimos en el apartado de imágenes y de figuras y tablas. Otro elemento indispensable, bueno, es que las citas nos ayudan a evitar el autoplagio, ¿sale? El autoplagio, bueno, pues, es no dar el crédito al trabajo que realizamos nosotros propiamente y volver a publicar algún escrito, alguna documentación, algún artículo que ya antes habíamos publicado. Justo se nos hizo hoy la aclaración de que, bueno, para las tesis que no han sido publicadas, bueno, pues, si se permite continuar publicando algún artículo, algún trabajo, este, sin considerarse plagio, ¿no? Aquí la situación viene cuando la tesis de maestría o doctorado o especialidad ya ha sido publicada y es cuando, pues, sí, ¿no? Estamos en riesgo de cometer también este tipo de plagio. Tenemos varios tipos de citas. Las citas que principalmente, bueno, pues, tenemos, vamos a tener citas narrativas que son basadas en el autor. Estas citas narrativas, bueno, pues, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año lo vamos a considerar también, pero entre paréntesis. Tenemos también las citas parentéticas, que estas son basadas en el texto. Y en esta, bueno, pues, a diferencia de las citas narrativas, es cuando el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. También tenemos aquellas citas en donde tenemos que citar algunas corporaciones o instituciones. Y aquí, bueno, pues, usualmente o la característica es que se puede citar el nombre del autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una persona, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún documento emitido o elaborado por alguna institución, no sé, por una asociación de ciencia, entonces ahí es donde estaríamos considerando el nombre completo de la asociación y no el de un autor, ¿ok? Cuando es conocida o reconocida esta institución, bueno, podemos utilizar acrónimos. Pero si no es reconocida, bueno, pues, se recomienda que la primera cita se utilice o se escriba el nombre completo y entre paréntesis la abreviatura para que tal vez más adelante, bueno, pues, ya podamos utilizar solamente el acrónimo. En cuanto a la citación, bueno, pues, es importante considerar que la citación es prácticamente dar el crédito de las ideas de otras personas. Es respetar el trabajo que están haciendo otros autores, reconocer contribuciones, este, reconocer contribuciones sustanciales de las investigaciones. Y si no realizamos una citación correcta, pues, podríamos estar incurriendo en plagio. Usualmente, en las citas o las características de las citas, es que van a incluir siempre el nombre del autor y la fecha, ¿sale? En las fuentes citadas, bueno, pues, deben de aparecer en la lista de referencias. Ojo, esto es súper, súper importante, ¿sí? Siempre, 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 cualquier cita que encontremos a lo largo del documento forzosamente tendrá que aparecer más adelante en nuestro apartado de referencias bibliográficas. Tenemos citas directas, tenemos citas indirectas y tenemos también comunicaciones personales. Bien, revisando los tipos de cita, tenemos que, vamos a encontrar citas textuales. Las citas textuales, bueno, van a, son aquellas que reproducen exactamente las palabras del autor. Es decir, pueden ser frases o fragmentos tan importantes del texto que, bueno, se considera que se tienen que citar así tal cual por la importancia de lo que está mencionando el autor, ¿sale? Por lo tanto, bueno, pues, también es necesario citar y referenciar al final del documento. También tenemos las citas parafraseadas, ¿sale? Estas citas parafraseadas, bueno, pues, es también utilizar las ideas de un autor, pero decirlas o expresarlas con nuestras propias palabras, es decir, con las palabras del escritor, ¿sí? Siempre una paráfrasis, bueno, pues, va a reafirmar la idea de otro autor, pero con las propias palabras. De alguna forma, pensamos o decimos o se dice que parafrasear, bueno, pues, permite resumir y sintetizar la información de una o más fuentes, pero siempre direccionándonos en la información realmente significativa. Incluso podemos compararla o contrastar detalles relevantes, pero siempre es importante, bueno, pues, hacerlo con nuestras propias palabras, ¿sale? Algunos ejemplos de citas en paréntesis, bueno, pues, aquí las tenemos. Ese es justo lo que les mencionaba también hace un momento. La cita en paréntesis, bueno, pues, es aquella en la que el nombre del autor o de la institución, bueno, pues, se van a considerar dentro del paréntesis, también en conjunto con el año de publicación y la página, ¿sale? Aquí también justo les comentaba hace un momento que en la primera citación, si el nombre de la institución no es tan reconocido, bueno, pues, hay que considerar también el acrónimo entre corchetes o entre paréntesis para, bueno, que se dé a conocer. Y ya en las siguientes citas, bueno, ya no es necesario mencionar el nombre completo de la institución, porque ya se dio a conocer el acrónimo que se estaría utilizando. Un ejemplo de cita narrativa, bueno, pues, es esta, en donde el nombre del autor o la institución van como parte del fragmento del texto redactado, ¿no? Y ya más bien el acrónimo, bueno, iría entre paréntesis con el año, ¿sale? Y en las citas subsiguientes, aquí estaríamos también manejándolo de esta manera. Bien, también tenemos citas textuales, ¿sale? Este sería otro ejemplo de citas que podemos considerar. Y la cita textual o que también podemos llamar directa, bueno, pues, es cuando me voy a encargar de reproducir las palabras del autor así exactamente como las mencionó el autor o como las, este, encontramos en el texto, ¿no? Y bueno, pues, en estas citas textuales podemos encontrar que pueden haber citas cortas o citas textuales largas. Las citas textuales cortas son aquellas que tienen menos de 40 palabras y se incorporan en el texto y se encierra la cita con comillas dobles, ¿de acuerdo? Aquí está. Y, por otro lado, la cita textual larga, bueno, pues, es aquella que va a comprender 40 o más palabras, ¿sale? 40 palabras o más. Y se va a mostrar en un bloque de texto independiente, ojo, hay que considerar la sangría. Y en este caso no es necesario añadir las comillas, ¿sale? No se utiliza cursiva, no la pongo en negrita, nada. La única diferencia cuando tengo una cita textual larga o que tienen más de 40 palabras, bueno, pues, lo recomendable es, sí, iniciarla en un texto o en un bloque de texto independiente, considerar la sangría, en la sangría de esta cita textual, bueno, pues, debe de ser de media pulgada o, como comentábamos, de 1.27 centímetros desde el margen izquierdo. Este, si hay párrafos adicionales dentro de esta cita, bueno, pues, también, ¿no? La sangría de la primera línea de cada párrafo, pues, se debe de considerar de media pulgada. También podemos encontrar citas con más de un autor. Esta es otra característica. Y en estas citas con más de un autor, bueno, pues, podemos encontrar citas con dos autores. Aquí, cuando tenemos este caso, este, de citas con dos autores, bueno, pues, como podemos ver, la cita se trabaja así, con, este, el primer apellido de cada uno de los autores, este, la coma y el año de la publicación. Cuando tenemos citas de tres o más autores, bueno, pues, siempre a partir de tres autores, se va a abreviar utilizando la palabra et al, que significa, y los demás, y luego del nombre del primer autor, ¿sale? Por ejemplo, si tuviéramos alguna obra de Sánchez, Ferreira, Hermosillo, Minyang y Belín, bueno, pues, en la referencia, lo que estaríamos haciendo en la primera ocasión y en la subsecuente sería mencionar el primer, el nombre del primer, el apellido, perdón, del primer autor, que sería Sánchez, et al, que sería y los demás, punto, el punto es bien importante, y entre paréntesis, el año de publicación, ¿sale? Así es como estaríamos considerando citas de tres o más autores. Ahora, cuando citamos obras del mismo autor, es importante utilizar letras minúsculas para poder identificar o distinguir de una publicación y otra. ¿Por qué? Bueno, pues, porque a lo mejor podemos tener que, aquí en el ejemplo, Osa Escobar, en el 2000 hizo varias publicaciones, ¿no? A lo mejor escribió tres, cuatro, cinco artículos, y este, y cómo los vamos a considerar, ¿no? Porque qué tal que ocupe varios artículos de este año 2000, bueno, pues, entonces tengo que identificarlos de alguna forma, ¿sale? Y cómo lo hago, bueno, pues, al lado del año que pongo entre paréntesis, voy a poner la letra A a veces según el orden de publicación de este artículo, ¿sale? Siempre es importante que las referencias se ordenen alfabéticamente por el título. Entonces, bueno, pues, aquí tendríamos, este, que así tendríamos que presentar en la lista de referencias dos citas o referencias de un mismo autor y de un mismo año. Y en la cita, bueno, pues, quedaría así, Osa Escobar, coma, 2000A o 2000B o 2000C, o depende de la cantidad de artículos que haya escrito y que yo esté retomando aquí en mi redacción de texto científico. Ahora, podemos encontrar también que, para las referencias que están en prensa o que no tienen fecha conocida, indicada en la abreviación, bueno, pues, vamos a utilizar, si yo no encontré la fecha que debo de incluir, bueno, pues, lo que se utiliza es agregar la abreviación de SF, que significa sin fecha. Ese punto, F punto coma, que significa sin fecha, ¿sí? Y lo mismo, vamos a utilizar la misma lógica, digo, si encontramos varios artículos de un mismo autor, pero no sabemos también las fechas, entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, ponemos sin fecha y la letra A, B o C, según corresponda, según el título, para ir enumerando estas informaciones. Bien, con respecto a las citas, bueno, pues, vamos a tener citas primarias y citas secundarias. Las citas primarias, bueno, pues, es la fuente primaria de donde se encuentra el contenido original. Y la cita secundaria se va a referir al contenido original informado en otra fuente. Al citar una fuente secundaria, siempre se sugiere que en la lista de referencias se proporcione una entrada para la fuente secundaria que se utilizó. Y en el texto, bueno, identificar la fuente primaria y escribir cómo se citó en y se apuente la fuente secundaria. Si se conoce el año de la publicación de la fuente primaria, bueno, pues, también lo tenemos que incluir al citar este texto. Tenemos citas parafraseadas y tenemos citas textuales o directas. Las citas parafraseadas, bueno, pues, se utilizan para dar las ideas de un autor, pero en palabras propias, como ya lo habíamos mencionado, y nos permite resumir y sintetizar la información de una o más fuentes y enfocarse en información significativa, comparar, contratar detalles relevantes. Y la cita textual, bueno, también como les comenté, es tal cual, reproducir palabra por palabra, tal como lo mencionó el autor. Esta diapositiva me parece que se repite. Bien. Ya para ir concluyendo con nuestro último apartado de esta presentación sobre el manual o normas APA séptima edición, bueno, pues, nos resta revisar la parte de referencias. Bien. Las referencias, bueno, son todas las fuentes que se citan en el documento. ¿Sale? Todas, todas, todas las fuentes que se citan en el documento estoy obligada yo a considerarlas dentro de mi lista o apartado de referencias. Deben de iniciar siempre en una nueva página separadas del texto, separadas del artículo y bajo el título referencias, centrado y en negritas. Cada entrada en la lista de referencias, bueno, pues, debe de tener una sangría francesa de media pulgada del lado izquierdo. Los elementos que vamos a encontrar en una referencia, bueno, pues, usualmente, este, ¿cuáles son, no? cada referencia o cada entrada en esta lista de referencias, bueno, debe de incluir por lo menos así los elementos básicos serían el autor, la fecha de publicación, el título de trabajo y la fuente de recuperación. Aquí tenemos un ejemplo en esta imagen de estos cuatro elementos que estamos revisando. En primer lugar, aquí están los autores de esta publicación, la fecha en la que se ha publicado, la información del título y finalmente la fuente. La lista de referencias, bueno, pues, siempre debe estar ordenada de forma alfabética por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor y todas las referencias, bueno, pues, tienen que tener la misma base ya que buscan ofrecer información de quién lo realizó, cuándo lo redactaron, qué es o de qué trata y dónde fue realizado este documento o esta investigación. Usualmente, bueno, pues, aquí hablando de los elementos de la referencia en el caso de autores, se pueden mencionar hasta 20 nombres de autores en la lista de referencia, comenzando siempre por apellido y seguido por los nombres, por las iniciales de su nombre, ¿sale? hasta 20 podemos estar referenciando. Pero, cuando ya tenemos más de 20 autores, bueno, pues, es necesario enumerar solamente los primeros 19 autores, son los que voy a considerar apellido y nombre y después, bueno, utilizar puntos suspensivos para que, considerando ya el nombre o el autor a partir del autor 20, digamos, voy a acabar con el autor 19 y después escribir el nombre del último autor, es decir, aquí está mi autor 19, tres puntos y el último autor y nuevamente fecha de publicación o año de publicación, título y de dónde proviene. Tenemos varios tipos de referencias que es importante considerar para toda investigación, como son los libros, en los libros, bueno, pues, ya no es necesario actualmente informar o para esta edición la ciudad del editorial. Para libros impresos, bueno, pues, usualmente se utiliza el apellido, la inicial, el año, el título del trabajo y la editorial. Para libros en línea, bueno, también apellido, la inicial del nombre, apellido inicial del nombre, bueno, son ya dos autores, este, el año de publicación y este, el título del libro y la editorial. Si tiene también DOI o URL, también hay que agregarla. Para el libro con editor, bueno, también es necesario mencionar aquí los datos, nombre, el índice, la inicial es su nombre, que es el editor, el año y el título de trabajo, además de la editorial. Cuando necesitamos referenciar algún capítulo de un libro con editor, también hay que poner obviamente los datos de los autores, el año, el título del capítulo que estoy, al que estoy haciendo referencia, este, el nombre, el apellido del editor, este, aquí la señal ética de que es el editor, el título del libro, la edición, el volumen, el paginado y la editorial. Bueno, para revistas, también recordando que las revistas, bueno, pues son publicaciones periódicas, como boletines, periódicos, etcétera, tienen un formato estándar. Aquí también iniciamos con apellidos del autor, nombres del autor, autores, el año de publicación, el título del artículo, aquí es importante poner en cursiva el título de la revista en donde lo encontramos, el volumen, entre paréntesis, el número de la revista, el número de la página de inicio, el número de la página de fin y nuestro URL DOI. Ahora bien, si el artículo de revista tiene un DOI, bueno, pues es importante también incluir el DOI en la referencia, así como lo muestra este ejemplo. Con respecto a un periódico, bueno, pues tenemos que puede haber periódicos impresos o periódicos en línea. Para los periódicos impresos, bueno, pues el apellido va a iniciar la referencia seguida de la inicial de su nombre, la fecha de publicación del artículo, el título del artículo en el periódico y el nombre del periódico en cursiva, ¿sale? Cuando tenemos algún periódico en línea, también lo mismo, pero con la diferencia de que tengo que agregar la dirección URL de donde voy o obtuve la información. Con respecto a las tesis o disertaciones, bueno, pues para las tesis e impresas no publicadas, recuperadas de alguna universidad, también tengo que poner apellidos o datos del autor, el título de la tesis y aquí entre corchetes señalar que es una tesis de doctorado no publicada y el nombre de la institución académica que la avala. También, bueno, pues aquí, ¿no? Si tengo a lo mejor una tesis de alguna especialidad o maestría, también hace referencia de que es una tesis de maestría no publicada y el nombre de la institución académica que la avala. Ahora bien, cuando estoy publicando o retomando información de alguna tesis que ya fue publicada y que la recupere de alguna base de datos en línea, bueno, pues ahí sí es importante en mencionar si los datos del autor, el año de publicación, el título de la tesis, pero ahora entre corchetes tengo que mencionar que es una tesis de doctorado, tengo que poner el nombre de la institución que otorgó el título y al final, bueno, el nombre de la base de datos, ¿sale? Lo mismo si es de maestría, de especialidad, hay que señalar que es tesis de maestría y el nombre de la institución que otorga el título. Páginas web, bueno, pues es una de las referencias más usadas, más solicitadas y bueno, pues aquí en estas páginas web, bueno, pues nos proporciona una fecha, sí es importante que tratemos de ubicar la fecha tan específica como sea posible y también aquí este se escribe o bueno, tiene la diferencia de que se debe de escribir en cursiva el título de la página web. Aquí vienen algunos ejemplos de cómo referenciar para páginas web con contenido estático, actualizaciones frecuentes y aquellas que tienen o que se encuentran dentro de una página web. Aquí recordemos que siempre es importante, bueno, poner las URL, sí, de la página que estamos consultando y bueno, pues como les comenté, el título de la página web en letra cursiva. Si se dan cuenta, bueno, pues prácticamente la similitud de todas las referencias es que todas tienen un autor, un año de publicación y el título que estamos buscando y bueno, ya a lo mejor al final alguna, este, alguno link en donde podemos encontrar la información. Podemos referenciar leyes, documentos legales como la constitución política, leyes que no son códigos o incluso códigos. Este, aquí sí se tiene que considerar por ejemplo para la constitución el nombre oficial de la constitución, abreviación, el artículo que estamos citando y la fecha de promulgación además del país entre paréntesis. en forma estándar, bueno, pues el número y año en que la ley, año de ley, el asunto, la fecha de promulgación y el número de diario oficial en el que se dio a conocer. Para códigos, bueno, pues tenemos un título oficial del código, la abreviación de ese título, el número y año de la ley que corresponde, además de los artículos citados, la fecha de promulgación y el país. Podemos citar entrevistas, siempre si la entrevista es recuperable, bueno, pues eligen qué formato y si no la podemos recuperar, entonces sí la tenemos que citar, pero como una comunicación personal. Para informes y reportes, bueno, pues este tipo de literatura va a incluir documentos de trabajo, documentos de políticas e informes. Aquí también datos del autor, el año de la publicación, el título del informe, el subtítulo del informe, el número del informe y el nombre del editor, además de la URL. Para archivos en PDF, bueno, pues primero es importante verificar qué tipo de archivo es, porque igual y vemos un PDF que puede ser una ley, una constitución, un código, un libro, entonces siempre es importante verificar de qué se trata el archivo PDF, ¿sale? De forma general, bueno, pues si es un archivo PDF que no sea alguno de los ya considerados anteriormente, se utiliza el apellido o los datos del autor e inicial de su nombre, el año, aquí el título del documento en cursiva y si es importante aquí entre corchetes, bueno, pues hacer la señalación de que es un archivo PDF y no podemos olvidar también su URL de consulta. Para libros en antología, bueno, pues recordando que una antología es una colección de libros, de obras organizadas en torno a un tema central, bueno, pues aquí sí es necesario igual considerar datos del autor y por supuesto de los editores, siempre es importante considerar en la cita pues las antologías completas, ¿sale? También podemos llegar a citar, también podemos llegar a citar diccionarios impresos o diccionarios que tenemos en línea, ¿sale? Para estos tipos de diccionarios, bueno, pues tenemos que pueden ser citados considerando, bueno, cuál es aquí la institución, el año y la definición que estamos retomando, ¿sale? Para diccionarios en línea, bueno, pues también aquí con la diferencia de que hay que considerar la URL y que seguramente, bueno, pues no se va a tener una fecha a la mejor establecida, ¿no? de este diccionario, pero sí se agrega cuando fue recuperado. Muchas veces vamos a algunos seminarios, a algunos congresos y ahí podemos encontrar información que realmente es de utilidad, ¿no? Y ahí es donde decimos, híjole, de aquí hay bastante material para que yo pueda, no sé, publicar mi artículo, hacer mi tesis, entonces también por supuesto que se pueden citar los seminarios y los congresos y aquí, bueno, tengo que considerar los autores, es decir, mencionar el nombre de los conferencistas que están aquí en este simposio, seminario, congreso, la fecha, la fecha completa de la conferencia, el título que describa, bueno, pues la presentación entre corchetes, este, la descripción, pues puede ser flexible, la fuente, es decir, hay que proporcionar el nombre de la conferencia o reunión y la ubicación en el elemento fuente de referencia. Si el video de la presentación de la conferencia está disponible, bueno, pues también podemos incluir un enlace al final de la conferencia. Para un simposio, bueno, pues que es como un libro editado, también varios autores se pueden reunir para realizar algún tipo de trabajo bajo la guía de un moderador que les va a apoyar a unir sus conocimientos y también, por supuesto, bueno, pues se puede citar, Considerando también a los autores la fecha completa en la que se desarrolla el simposio, este, el título, este, ¿quién es el moderador? Aquí sí es importante mencionar quién fue el moderador, este, el título del simposio, este, la universidad o institución que lo avala y reconoce. Hay ocasiones en las que también podemos citar canciones y películas. Para canciones, bueno, pues es importante proporcionar el nombre del artista de la grabación para la música moderna y cuando se trata de alguna música clásica, bueno, pues este, el nombre del compositor, ojo, eso es importante, el artista para música moderna, pero el compositor para música clásica. Y aquí tenemos un ejemplo que, en el cual consideramos el apellido, el año, el título de la canción, este, mencionar que estoy haciendo referencia a una canción y el título del álbum aparte de la grabadora. Eso sería en la referencia y en la cita aquí lo estaríamos mencionando hasta la marca de tiempo. Para películas o series, bueno, pues sí es importante mencionar el nombre del director como autor de la referencia seguido de la anotación de que, pues, es el director. como fuente de la referencia se debe de utilizar la productora de la película. Si hay más de una productora, bueno, puede ser separada con punto y coma. Aplicaciones, también podemos referenciar, citar algunas aplicaciones y, bueno, pues, aquí se va a utilizar como autor, digamos, el individuo o el grupo que posee los derechos del software como autor y es importante también considerar como fecha aquella en la que se hizo el lanzamiento de la versión o del software. Después del nombre de la aplicación se va a agregar la versión que se utiliza así como la descripción y en la fuente de referencia, bueno, se ingresa el nombre de la tienda de donde se puede descargar el software y la URL. Cada vez también podemos encontrar mucha más información en los podcasts. Cada vez son muy, mucho más utilizados y por lo tanto, bueno, pues ya también esta guía de normas APA pues por supuesto no lo podía dejar fuera, ¿no? Y aquí el podcast también se tiene que mencionar el autor, mencionar que es el anfitrión de este podcast, la fecha de publicación, el título del podcast, obviamente también hacer el señalamiento de que es un podcast y el lugar o la aplicación o en donde lo podemos escuchar, ¿no? Como Spotify, como Amazon Music, etcétera. Y la cinta, bueno, pues también aquí, aquí la podemos ver también para el texto. Videos de YouTube también se pueden referenciar y también sigue el estándar de mencionar al autor o el usuario de YouTube, la fecha de publicación, el título del video y la URL. Y sin olvidar, bueno, pues que se hace referencia entre corchetes que estoy haciendo uso de un video. Para Twitter también, Twitter sabemos que cada vez encontramos también bastante fuente interesante que podemos ocupar, pero también con la intención de que en la referencia se mencione quién, cuándo, qué y dónde o qué está publicando. Aquí también, bueno, pues es importante mencionar que se pone el nombre de la persona o del grupo, entre paréntesis o corchetes, el usuario de Twitter, la fecha completa día, mes y año de publicación, cuál es el título que estoy mencionando, descripción audiovisual y nombre de la red social, además de la URL. Para Facebook también debo de incluir quién, cuándo, qué, dónde, también mencionar incluso en la descripción y el nombre de la red social, aquí sería pues Facebook, ¿no? Y para Instagram lo mismo, a lo mejor hay imágenes muy interesantes que necesito utilizar yo también bajo mi, en mi documento, en mi artículo, entonces pues por supuesto le tengo que dar también el autor de esas imágenes y el crédito, ¿no? De esas imágenes al autor, nada más que a diferencia de que aquí voy a mencionar también todos los datos de autor, día, fecha y todo eso y descripción audiovisual, pero sobre todo nombre de la red social que en este caso sería este, sería pues Instagram, ¿no? Y en la descripción audiovisual pues mencionar que es una fotografía o que es una imagen o un póster, no sé, etcétera, ¿no? Y ya para ir cerrando, bueno, pues también puedo citar algunos PowerPoint que encontramos a veces en línea, aquí es importante ubicar el dato de autor, el año, el título de la presentación, también mencionar que estoy ocupando diapositivas de PowerPoint y la página web de donde las descargué. Ya finalmente, en caso de que queramos citar alguna obra religiosa como el Corán, como la Biblia, como la Torá, bueno, pues se utiliza también ahí la numeración de la obra religiosa como pueden ser los versos, los versículos para la Biblia, los libros, capítulos, etcétera, en lugar del número de página. Se va a incluir el título de la obra religiosa en lugar del apellido del autor porque pues igual no, no sé, no lo tenemos, ¿no? La fecha de cuando se escribieron algunas obras religiosas a veces no son conocidas o a veces no existe en consenso la fecha y en vez de utilizar también ahí la abreviatura sin fecha, este se va a utilizar la fecha de publicación del libro que se está consultando para citar. Y bueno, pues prácticamente eso sería, eso sería todo por esta presentación y espero que haya sido lo más clara posible. Muchas gracias a todos, saludos compañeros, saludos doctor.